Anoche desfiló por primera vez en Torrent la Hermandad de la Crucifixión del Señor. El sueño cumplido de un camino que comenzó en 2013 y que por fin es una realidad en la Semana Santa Torrentina. Soy Antonio Fernández, soy el presidente de la Hermandad de la Crucifixión del Señor de Torrent, porque hay otras. Obtuvimos la licencia arzobispal, es el permiso, nos aprobaron los estatutos en el año 2013. Desde entonces hemos intentado que nos admitan en la Junta Central de Hermandades, pero siempre había algún problema. Y casi se ha hecho largo. Dicen que hay que perseverar y nosotros hemos perseverado, porque por fin este año cumplimos todos los requisitos, pudimos hacer la investidura y nos admitieron. Y aquí estamos, ilusinadísimos por salir este primer año. El sueño cumplido de un camino que comenzó en 2013 y que por fin es una realidad en la Semana Santa Torrentina. Soy la hermana mayor de la Hermandad de la Crucifixión del Señor. Nosotros desfilamos por primera vez en este año con mucha ilusión. Han sido días muy intensos. Hemos tenido un largo recorrido con muchas piedras en el camino, pero eso no nos ha evitado perder la ilusión, las ganas de salir. Nuestra hermandad nace desde una idea, desde nuestros niños. Cuando tomaron la comunión empezaron a decir unos pocos que querían apuntarse a hermandades y entonces los monitores de comunión, de catequesis y de juniors, pues empezaron a mover, a mover, a mover y al final aquí estamos. Esperemos que todo salga bien y en el futuro vayamos aumentando de hermanos, porque al final y al cabo, aparte de una hermandad, esto es como otra familia más. Una hermandad que empieza desde cero, con pocos recursos, pero con mucha ilusión.